Importante, Johnny Sarabia, muy buenos días, infórmanos qué está pasando en Oruro a esta hora. ¿Qué tal, John? Buenos días. Efectivamente ya estamos viviendo las vísperas de lo que va a ser estos 241 años de aniversario de esa primera gesta libertaria que se concretó en América Latina el 10 de febrero de 1781, aunque dos años más tarde, después de haberse concretado, finalmente las fuerzas españolas recuperaron, aplacaron ese movimiento, pero fue como quien dice la semilla de la independencia de lo que se concretó más tarde. Eso es lo que celebran los orureños y lo están haciendo en esta etapa muy complicada que nos ha tocado vivir a la humanidad, al país incluso, y bueno, a la región, a Oruro también, este tema de la pandemia, en fin. Si bien los casos están en desescalada, pero todavía se están tomando algunas previsiones, es por eso que los actos se han reducido a lo mínimo, por ejemplo, los desfiles, tanto esta noche como mañana han quedado suspendidos, pero no los otros actos. En este momento, John, amigos que nos escuchan en el resto del país, les comento que en el Teatro Internacional Oruro se está desarrollando el acto central, la sesión de honor que tiene además la presencia del presidente Luis Arce Catacora, que dicho sea de paso, desde la anterior semana ha estado en el departamento de Oruro haciendo entrega de una serie de obras, en fin. Está en pleno desarrollo todavía esta sesión de honor, hasta seis instantes atrás, se estaba haciendo la entrega de reconocimientos a personalidades, a orureños destacados, así como también se le entregó un reconocimiento al presidente Luis Arce Catacora, también se han entregado reconocimientos especiales al presidente del Senado, también al presidente de la Cámara de Diputados, en fin. Está en ese desarrollo en este momento, es el acto central. Hay expectativa de los orureños respecto al mensaje que va a emitir el presidente Luis Arce Catacora en esta sesión de honor. Se dice que va a hacer el anuncio de varios proyectos, aunque hubo ciertos cuestionamientos, ¿no? Algunos proyectos que siempre los han mencionado y se van desempolvando. El caso, por ejemplo, de la planta de Sinja, hace cinco años que nos vienen diciendo a los orureños que se va a implementar y no hay cuándo, y esta vez también el presidente lo va a anunciar, aunque ojalá esta vez sea cierto. También hay expectativa porque se va a anunciar entre los proyectos que tiene el presidente, por ejemplo, el inicio de la construcción de la doble vía Oruro-Challapata, una carretera que hace tiempo es muy confluida, se encuentra en mal estado, además es necesario ya tener una doble vía en ese sector. El proyecto es como estos, se van a anunciar, a ver qué más tiene el presidente, eso va a ser una sorpresa, en minutos más seguramente va a ser conocida, ya en el mensaje central en esta sesión de honor. John, esto es lo que se tiene acá en Oruro, ambiente un poco especial todavía, de todos modos los orureños estamos ya enfrascados primero en lo que es nuestro aniversario y posteriormente los preparativos para el carnaval, que seguramente después de este aniversario se van a intensificar un poquito más. Ese es el panorama que tenemos acá en Oruro en esta jornada, este 9 de febrero, vísperas del aniversario cívico departamental, con estas actividades, estos actos centrales que ya están en desarrollo, John. Muchísimas gracias, te mando un abrazo Johnny y Sarabia, felicidades Kirquincho, Kirquinchos en general, y estaremos atentos a lo que diga el presidente en Oruro en cuestión de minutos, porque va a ser noticia también esta mañana. Gracias Johnny y Sarabia. Mañana van a comenzar, o va a comenzar el juicio, a la expresidenta del gobierno transitorio, Yanine Áñez, va a ser virtual, y está ya asumiendo una medida de presión. Se ha puesto en huelga de hambre dentro de la cárcel donde guarda detención. Vamos a comenzar por este primer punto con Luis Guillén, el abogado de Yanine Áñez, que nos atiende en Fides esta mañana. Doctor Guillén, muy buenos días. Se ha puesto en huelga de hambre. ¿Cuál es la causa de tomar esta decisión de la señora Yanine Áñez? Cuéntenos, por favor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, John. Efectivamente, mañana inicia el juicio, un juicio vulnerando justamente los derechos que tiene la exmandataria. En este caso, por ejemplo, a un juicio de responsabilidad. Es un derecho inherente al cargo que ella ejerció. Sin embargo, tenemos que se pretende iniciar un juicio desconociendo este derecho, desconociendo todas las garantías que se deben de contener en un juicio de tal magnitud. Incluso como tú lo referías, se pretende llevar este proceso de forma virtual, vulnerando el principio de inmediación, haciendo de que las personas no tengan acceso hacia este tribunal, un proceso completamente a espaldas, porque en estas audiencias virtuales efectivamente ni siquiera los jueces integrantes de este tribunal muestran sus rostros a efectos de poder ver si ni siquiera están prestando atención a lo que está refiriendo tanto la defensa como las diferentes partes del proceso. Este juicio está señalado para horas nueve de la mañana y efectivamente nos vamos a constituir en este proceso a efectos de asumir la defensa correspondiente. Ahora, doctor, algo que llama poderosamente la atención también son los 45 testigos que sabemos va a presentar Yanine Áñez en su juicio. Entre ellos está gente, digamos, rostros bastante conocidos, como también gente del oficialismo, ¿no? Está la hoy alcaldesa Eva Copa, por ejemplo. ¿Cuál ha sido, digamos, el análisis para tener a estos 45 testigos? ¿Se les ha consultado en algún momento su participación? Tengo entendido que algunos están pegando incluso a la sorpresa de que podrían ser llamados, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, John, algunos evidentemente lo han tomado por sorpresa y esto hay que entenderlo porque nosotros como defensa no podemos obstaculizar, no podemos tener contacto con los testigos, es decir, no podemos tener una coordinación con ellos hasta que ellos presenten su declaración en juicio, ¿no? De lo contrario estaríamos influyendo en su testimonio. En este entender, pues no existe un contacto previo con estas personas en el momento de que se ofrece. En cuanto a los 45 testigos como tal, estamos hablando de personas que han vivido, que han estado presentes en los actos y por este motivo esencial es necesario que el tribunal que va a emitir una decisión que va a observar y que va a juzgar si ha habido una actuación contraria a la Constitución, tome contacto con ellos, escuche sus testimonios independientemente de la tendencia política que ellos tengan, independientemente de la visión política que ellos vayan a querer sustentar dentro de lo que es el juicio, sino que efectivamente su testimonio es importante para que el tribunal pueda llegar a tomar una decisión. Esperamos que todos estos vayan a comparecer, la señora Eva Copa, el señor Zabaleta, por ejemplo, esperamos que comparezcan y efectivamente puedan brindar su testimonio y puedan evidenciar y referir cómo es que ellos vivieron esta situación que ha acontecido en el año 2019. Ellos, ellos podrían negarse, decir, yo no tengo nada que hacer ahí, no quiero, podrían hacerlo. En todo caso, John, nuestro código de procedimiento penal establece en nuestra propia Constitución que es una obligación dar el testimonio sobre los hechos que conoce. En el caso de negarse, pues el tribunal se va a encontrar obligado a emitir un mandamiento de aprehensión a efectos de hacer comparecer a estas personas ante ellos y a efectos de poderles tomar su testimonio. ¿Cuál es, digamos, la direccionalidad? ¿Qué se quiere lograr de ellos? ¿Qué se quiere certificar que pueda estar, digamos, a favor? Porque ese es un testigo de Yanine Áñez, por ejemplo, llevándolos al estrado. Lo que pasa es que hay que entender que en juicio todas las declaraciones testificales son utilizadas por las partes. Existe un principio que se llama comunidad de la prueba, lo cual quiere decir, por ejemplo, a los testigos que haya ofrecido el Ministerio Público no quiere decir que la defensa no le va a realizar las preguntas que vea pertinentes. Y viceversa, a los testigos que ha ofrecido la defensa, esto no querrá decir que estas instituciones públicas del órgano ejecutivo, como son la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Asamblea Legislativa que se han constituido en supuestas víctimas dentro de este proceso, no quiere decir que ellos no vayan a poder realizar las preguntas correspondientes. Tú me decías cuál es la lógica de esta situación. Y te vuelvo a reiterar, es importante la presencia de otras personas porque son las que han estado en estos hechos que han marcado lo que ha sucedido el año 2019 y son las personas que efectivamente pueden brindar un testimonio a partir de su propia percepción. Evidentemente, eso es innegable. A partir de su propia tendencia política, también es innegable. Pero es necesario que lo dejen aceptado en este juicio. Hay tanta información de por medio, doctor. Por último, le preguntaré, ¿por qué es el juicio mañana que comienza? ¿De qué se le acusa Janine Áñez? Para tener esto claro. Bueno, primero debemos recordar que este es el proceso que se fracciona, ¿no? Es un proceso que nace de otro proceso vulnerando justamente el principio que tenemos todas las personas que van a ser sometidas a la justicia o que son sometidas a la justicia a una persecución penal única. En este proceso se ha fraccionado, se ha desdoblado el proceso de terrorismo, sedición y conspiración y nace este segundo proceso de resoluciones contrarias a la constitución política del Estado e incumplimiento de deberes. En ambos procesos, lo que está en cuestión, lo que está en duda, es una supuesta sucesión constitucional que no habría seguido, que no habría cumplido lo establecido en la constitución política del Estado. Vale decir que Janine Áñez habría asumido la presidencia con actuaciones contrarias a la constitución política del Estado. Este es el objeto del proceso del día de mañana y esto debió haber sido reflejado en el auto de apertura de juicio de este proceso. Lamentablemente, y aquí me extiendo, John, en el entender de que el auto de apertura de juicio que han emitido dentro de este proceso igual carece de regularidades porque ha sido emitido por un juez suplente, una situación que no debería de acontecer y segundo porque lo que hace justamente en relación es copiar la acusación realizada por el Ministerio Público. Cuando este juez suplente, que finalmente igual no tenía la competencia para emitir este auto de apertura pero por lo menos mínimamente debió haber realizado una disgregación, una limpieza sobre lo cual va a ser el objeto de este juicio. No lo hizo y lamentablemente no lo han corregido hasta el día de hoy. Pero esperamos que mañana este tribunal, en una banda actual en justicia, de actual en objetividad, corriga esta situación porque no se puede llevar a cabo un juicio con un auto de apertura de juicio que establece, por ejemplo, de que ha existido un gobierno de facto o nos habla de una Janine Áñez conspiradora, etcétera, etcétera. Esta no es una explicación porque claro, se la va a llevar ante un Estado a un juicio por precisamente su sucesión presidencial. Si se la lleva y se le da, digamos, un juicio de responsabilidades, se la estaría reconociendo como presidenta. Esa no es la explicación. Bueno, en todo caso lo que hay que entender es de la teoría del delito. Efectivamente no se puede limitar y fraccionar lo que es la sucesión constitucional. Un delito tiene un resultado y en este caso, pues el resultado sería la asunción a la presidencia, el momento en que ella asume la presidencia. Fraccionarlo así por partes como lo han venido realizando, pues justamente contraría cualquier doctrina del derecho penal y en este caso en específico lo que es la teoría del delito. Y la verdad es que le voy a dar un pequeño ejemplo. John, no podemos agarrar a un asaltante de un banco y abrirle un proceso por haberlo planificado, abrirle otro proceso por haberlo ejecutado y abrirle otro proceso por haber gastado el dinero. Pero esta situación no acontece, este fraccionamiento al que estás haciendo referencia no existe en la jurisprudencia ni en la doctrina propia de lo que es el derecho penal. Doctor, Rafael Quispe está combinado a estar mañana desde las nueve de la mañana al frente con una cámara en el inicio de este juicio. ¿Qué opinión tiene de la participación de Rafael Quispe? ¿Por qué se lo cita a este juicio mañana? Efectivamente, pues no solamente el señor Rafael Quispe, sino los diferentes testigos que han sido citados y que han sido propuestos tanto por el Ministerio Público como por la Defensa, van a encontrarse el día de mañana en el inicio del juicio. Obviamente el interrogatorio se va a realizar de forma posterior y un poco en específico en cuanto al rol de Rafael Quispe, debemos recordar que justamente él es una de las personas que ha realizado una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa. Vale decir que él ha estado ahí en estos actos, antes de que presente incluso su renuncia, el exmandatario de Estado, el señor Evo Morales. Entonces, evidentemente es una persona que puede atestiguar, que puede declarar sobre esta situación. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista en Fides. Le enviamos un gran abrazo, estaremos atentos a lo que suceda. Mañana, nueve de la mañana, comienza entonces el juicio contra Janine Ángeles. Gracias, doctor, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, John, agradecido por la invitación y cualquier cosa estamos prestos a asistir a tu programa. Un saludo. ¿Sabe quién está invitada hoy al Queso y Marraqueta? En un ratito nada más. Lo que pasa es que el café no lo conseguimos, se atrasó un poquito. Sisi Áñez, tan querida por el público en general, un poquito más adelante va a estar con nosotros acá en Fides. Así que quédese con nosotros. Y tenemos que seguir hablando, porque no hay respuesta de las autoridades pese a las constantes llamadas telefónicas. Puede usted creer, no voy a decir quién, pero que nos pidieron enviar una carta, una carta solicitando una entrevista con una autoridad. A ver, un momentito. Es un medio de comunicación que está pidiendo información. Hay derecho a la información. Que yo sepa, que yo sepa. Jamás se ha pedido una carta con el tema de las intenciones. Y poco más no le piden las preguntas al tema del periodista. Eso se llama burocracia. Y si en las próximas horas esta autoridad no nos atiende, voy a tener que decir quién es. Porque eso se llaman trabas al trabajo periodístico. Estamos buscando que no solamente respondan las autoridades por estas denuncias de maquinaria minera en varios lugares del país, especialmente en el Madiri. Ya se ha pedido la intervención del Estado y no puede ser que las autoridades, ¿no? Ministerio de Minería, AHAAM, etcétera, 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 prácticamente oculten la cabeza. Como avestruces cuando hay esta clase de cosas. A ver, vamos a esperar pacientemente. Quien ya se ha referido al tema es la defensora interina del pueblo. Estamos con ella a la vuelta. Acompáñenos. Le damos la bienvenida a la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Defensora, saludos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Yo, muy buenos días. Un saludo fraternal para usted, para todo el equipo y la audiencia que está siguiendo. Atenta a sus consultas. Hasta hace poco, defensora, permítame empezar la entrevista preguntándole esto. Otra vez tomó un poco de cuerpo el hecho de que hay que elegir un nuevo defensor o defensora del pueblo. Que cómo es posible que se quede más de la mitad de un mandato oficial, una persona en el interinato, por ejemplo. Cuando usted escucha esta clase de cosas, ¿qué opina, defensora? Evidentemente es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que lleva pendiente hace bastante tiempo. Ha sido una responsabilidad muy dura la que me ha tocado afrontar, más allá del interinato. Pero nuestra preocupación desde la Defensoría del Pueblo, al igual que de la ciudadanía, es evitar que se hagan tomas político-partidarias de nuestra institución. O se generen como una desinstitucionalización. Mi persona lleva ya más de 10 años en la Defensoría del Pueblo, en diferentes cargos, en diferentes momentos, con diferentes retos. Y le puedo asegurar que para nosotros nuestra institucionalidad es de mucha preocupación. Y todavía esperamos el trabajo que vaya a realizar la Asamblea Legislativa Plurinacional, que pueda pensar en la institución, más allá que en las pugnas políticas que todavía existen lastimosamente. ¿Ve como pugna política el tema de la Defensoría del Pueblo? Creo que todo lo que se está generando dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con diferentes temáticas, genera todavía, o se puede, se ha podido ver que todavía dicen disensos, que no han permitido encontrar salidas concertadas, o generar una visión país. Lastimosamente la polarización todavía está presente. Defensora, a ver, gracias por hacer caso a las denuncias, primero le digo, sobre este tema de la incursión de maquinaria pesada, de manera irregular para la explotación del oro, especialmente en el tema de las áreas protegidas. Debo decírselo así, de frente, sin temor además, porque las autoridades mantienen un silencio medio extraño durante tres días sobre esto. A ver, cuéntame, ¿qué se ha enterado?, ¿qué información le ha llegado?, porque usted ha sido la primera autoridad que se ha pronunciado sobre este tema, Defensora. Claro que sí, John. En realidad, nosotros tenemos un trabajo que lo hemos podido profundizar a través de la Unidad de Gestión de Conflictos y también de nuestra Unidad de Pueblos Indígenas y Derechos Medioambientales, de monitoreos sobre hechos que estuviesen ocurriendo no solamente dentro del Parque Madiris, sino más bien en todo lo que es el norte de La Paz y lo que va llegando por esos territorios. Habíamos escuchado por algunos testimonios de una forma muy aleatoria la preocupación de los pobladores respecto al interés que estarían teniendo diferentes actores mineros para ingresar al Parque Madiris. En esa línea hemos ido solicitando información, primero a la HAM, para ver si existen concesiones mineras o peticiones de concesiones o contratos mineros dentro del parque o alrededor del parque también, porque igual genera una preocupación que las comunidades aledañas comiencen con actividad minera porque esa actividad siempre tiende a expandirse. Y además que los efectos de contaminación siempre tienden a expandirse hacia los territorios que están circundantes. En esa línea no tenemos información oficial sobre la existencia de una concesión minera dentro del Madiris. Igual sorprendería porque sería ilegal por la condición del parque. Dentro de los conflictos que hemos ido manejando, sí hemos podido identificar hechos de minería ilegal o de conflictos entre actores mineros por explotación o por una concesión minera en Charo Pampa, en Puerto del Carmen, que es en el municipio de Apolo, y también en Chuzguara, que está entre Teoponte y Apolo, que es el que estaría más cerca del Madiris. Nuestra preocupación, John, y me alegra que usted manifieste este silencio por parte de las autoridades, es que hemos visto que muchas carteras de Estado parcelan la visión en el conflicto minero o en el conflicto entre comunidades por una explotación minera. Y no se genera todavía una visión de protección de la Madre Tierra o de la protección de los derechos medioambientales de forma transversal. Esto genera mucha preocupación. Adicionalmente, nosotros hemos podido constatar algunos puntos específicos donde hay minería ilegal y lastimosamente vemos que las sanciones, o que, perdón, minería ilegal en el sentido de que no se estarían teniendo licencias medioambientales o cuando se tiene licencia medioambiental, esta no es cumplida por parte de los actores mineros. Y en esos casos, pese a tener constatado este tipo de hechos, no existen sanciones y tampoco existe el brazo estatal para detener esta afectación o al menos generar una suerte de revisión, análisis que permita cesar o limitar la afectación al medioambiente. Defensora, ¿sabe qué se dice sobre este tema? Nosotros preguntamos por qué las autoridades no cumplen su labor de detener estas intervenciones. Y en la explicación, por ejemplo, de una periodista de la agencia de noticias Fides que hizo varios trabajos de investigación sobre este tema, se dice que hay una especie de componenda entre el sector cooperativizado que pone excusas, como por ejemplo, estoy contratando tecnología y por eso traigo extranjeros y extranjeros, y aquello se convierte en una especie de presión de grupo social hacia el poder. cooperativistas pueden marchar, exigir, como lo están haciendo ahora, dotación de ciertos espacios de tierras en el país para continuar con el tema de la explotación y que esta presión política impide definitivamente a las autoridades tomar una acción de fuerza y de cuerpo para frenar estas intervenciones. ¿Qué opina usted? Yo veo debilidad estatal, evidentemente, John, eso es cierto. Y además, una falta de articulación entre todas las instancias o los actores estatales. Desde el municipio, donde se podría encontrar la cuadrícula a explotar, el gobierno departamental, que tiene las unidades o las direcciones de madre tierra, que también tienen que generar un proceso de fiscalización, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, y, por supuesto, como uno de los actores centrales, la HAM. No existe una articulación donde puedan resolver el interés de una cooperativa, pero también a ello le sumaría, John, el interés de una comunidad o de una comunidad indígena para la explotación minera. Tampoco hay una visión, y no se está generando desde el Estado, la necesidad de que si se va a explotar un mineral, el oro, que es uno de los más lesivos, se tomen en cuenta las medidas medioambientales para que no se genere una suerte de afectación, para que lo que se ha conocido nosotros a través de las INDH de la región vemos como una minería respetuosa de los derechos medioambientales, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de los derechos de pueblos indígenas. Lastimosamente, y nosotros sí lo hemos podido corroborar, John, no hay esa coordinación o esa suerte de armar un brazo estatal entre las distintas instancias que tienen competencia, municipal, departamental y central, y en las diferentes carteras de Estado, para que más allá de ver solamente, por ejemplo, en la HAM, si da o no da la autorización, sino que tenga una visión de que si da esa autorización, va a haber una afectación al medioambiente, va a haber una afectación a territorios indígenas, y lastimosamente lo hemos visto desde la Defensoría, en el caso de Charopampa y Rosaspampa, si no recuerdo mal, una intencionalidad de que sea la fuerza del orden, cuando ya existe el conflicto, cuando ya existe el enfrentamiento, quien tenga que resolverlo, y el tema de fondo, que es medioambiente y más de tierra, se sigue dejando de lado. Desde la Defensoría de Puebla hemos hecho innumerables esfuerzos para poder sentar a todos los actores y tener una visión Estado o una visión mucho más amplia a la pequeña competencia que pueda tener una cartera o una instancia estatal. Defensora, no le digo qué podríamos hacer, sino seguir llamando a las autoridades para que respondan inmediatamente esto. No creo que ellas no estén enteradas en el marco de todo lo que trae una intervención de esta naturaleza en la afectación no solamente al medioambiente, sino a la gente en sí. Porque un movimiento de esto, y en un lugar donde se genera plata, se genera riqueza, trae definitivamente un movimiento insospechado en el tema social, hasta prostitución en estos lugares. ¿No es cierto, Defensora? Totalmente. No olvidemos, y solamente en palabras de Rita Segato, cuando se generan una suerte de concesiones o explotación de recursos naturales de forma general, lo primero que se va moviendo alrededor de ese tipo de explotación son males endémicos como la prostitución, la trata y tráfico de personas, entre otras. Y que para eso también hay que tener una mirada social desde el Estado. Reitero, no solamente se debe limitar a ver si se va a dar o no se va a dar una concesión. Se tienen que ver los efectos, y no solamente en este caso de medioambiente y de madre tierra, sino también los efectos sociales que existen. John, yo te invitaría, los invitaría a la población, todo lo que es el norte de La Paz es de preocupación para la defensoría del pueblo, no solamente por el asentamiento de pueblos indígenas en el lugar y una afectación a sus territorios, sino particularmente por la afectación a los derechos medioambientales y que en el caso del norte, por donde es Mapiri, ya se ha visto, todos hemos evidenciado las veces que va cediendo las tierras y va afectando el ecosistema, va afectando la flora, va afectando a las personas que están viviendo en el lugar. Nosotros, espero que hasta el mes de marzo, dependiendo un poco de la editorial, vamos a presentar un caso especial, es que es alrededor del municipio de Mapiri, que tiene que estar relacionada con explotación minera, con la falta de cumplimiento a licencias medioambientales y la participación o las omisiones de la participación que el Estado pudo tener. En este caso, si me puede, disculpe, no es mi intención estolquear el informe que usted va a dar, pero ¿podría de repente adelantarnos algo de este caso en Mapiri? Hemos, nosotros recibido denuncias de diferentes actores, uno de ellos, una parte de la comunidad indígena Leco de Charopampa, también hemos recibido denuncias por parte de una cooperativa a la 15 de mayo y nosotros hemos tenido la posibilidad de ingresar in situ a ese lugar en dos oportunidades y hemos podido evidenciar sin tener la pericia o en pericia técnica, pero sí corroborada ya después con informes técnicos, que existen afectaciones o existe el incumplimiento de la licencia medioambiental y que en ese lugar se está generando una suerte de explotación minera que en algunos puntos llega a ser ilegal y evidentemente afecta a Madre Tierra, derechos medioambientales y por supuesto también a las comunidades que están asentadas en el lugar. Gracias Defensora, le agradezco. A ver, hagamos una causa común, que además debe ser de todos en esta preocupación de lo que está produciendo estos asentamientos ilegales y exijamos que las autoridades den su punto de vista. Vamos a volver a hablar a la HAM hoy día. Vamos a volver a hablar al Ministerio del Medio Ambiente. Yo te sugeriría eso, que se tiene que transparentar qué se está concesionando, qué está en pedido de concesión dentro de nuestro Estado, particularmente, no solamente en el parque, que eso ya te diría John sería ilegal, sino alrededor del parque también, porque también debemos cuidarlo. No olvidemos que el río que está alrededor del parque va subiendo, puede ir bajando con contaminantes y eso tiene que preocuparnos por la fauna, por la flora, por todo lo que está alrededor. Entonces, yo creo en este punto que como Estado tenemos que transparentar y la preocupación del Madidi no debería ser simplemente de los que viven alrededor o en los municipios que están en el Madidi, sino de toda la población. No olvidemos que este parque es uno de los pulmones de nuestro país y obviamente en la región. Gracias, Levenzora. Le mando un abrazo. Que tenga un buen día. Gracias por este. Gracias, yo. Son las 11 de la mañana, 4 minutos, 11, 4 minutos, habló ya el presidente en el aniversario de Oruro, o previas al aniversario de Oruro, en un... ¿Está hablando justo el presidente? Ok, vámonos entonces a escuchar al presidente, por favor, en esta sesión de honor. A ver qué dice. Camelidos. Debido al incremento de la producción de leche en la cuenca lechera de Chayapata, hemos decidido ampliar la capacidad de procesamiento de la planta de lácteos de 7.000 litros por día a 20.000 litros por día. Mediante la implementación de una línea de ultrapasteurizado UHT con una inversión estimada de 46 millones de bolivianos. Con la puesta en marcha de la ampliación de la planta en Chayapata, se beneficiará a más de 100 familias productoras generando 90 empleos directos y 400 empleos indirectos. Para la presente gestión tenemos programado dar el salto cualitativo hacia la era de la industrialización del departamento a través de la construcción de la planta de industrialización y definición del SINC por un monto aproximado de 350 millones de inversión total y ya concluimos con el informe técnico de condiciones previas y ahora estamos gestionando el financiamiento correspondiente. Ok, estamos entonces en el 241 aniversario de la revolución allá en Oruro, eso es lo que se recuerda el aniversario cívico. Un abrazo a todos los urreños donde quiera que estén en la sintonía de Fides. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y después hablamos, atención, de esta comisión de diputados que está en el Brasil. Desde allá nos van a atender para contarnos cómo va el tema del trámite de extradición de Antonio Parada. A ver, lo que sabemos último es que esta comisión busca reunirse con el detenido también. Vamos a tener últimas noticias sobre este tema a la vuelta. Acompáñenos, por favor. Fue un tremendo agujero en el puente Lipari al sur de La Paz. Sí, en pleno asfalto, se hizo un tremendo agujero. Tengan mucho cuidado, por favor. Vamos a mostrarles una fotografía, por favor, a continuación de lo que está aconteciendo. Estamos con el secretario de Riesgo de la Alcaldía Municipal de La Paz. Secretario, un abrazo. Buenos días. ¿Qué ha pasado en el puente Lipari, cerca al puente Lipari? Coméntenos de esta fotografía, por favor. John, antes que nada, muy buen día, un saludo a ti, a la radio, a la población, felicitar por el pasado aniversario de la radio. Estoy un poco sorprendido, realmente no quisiera pecar de ignorante, de descuidado, pero no he visto yo la foto en la que hace referencia que estaría presente en el puente. Lo que sí se ha presentado el fin de semana es una erosión en el margen hidráulico derecho del río La Paz pasando el puente Lipari. No sé si estamos hablando del mismo tema o es un tema distinto. Lo cierto es que la jurisdicción del municipio de Nuestra Señora de La Paz alcanza hasta el puente Lipari y ese es uno de los pocos límites que no están en discusión ni con la gobernación ni con nuestros municipios vecinos. Sin embargo hemos hecho nosotros la evaluación correspondiente de esta erosión en el margen hidráulico derecho y es por supuesto por un sobre todo por el incremento del caudal en el río a consecuencia del incremento de las precipitaciones pluriales. Es una importante erosión que ha puesto en riesgo parte de la plataforma son cerca de 20 metros que se han visto afectados 20 metros longitudinales con una afectación en el tramo más crítico unos 12 o 14 metros de plataforma sin embargo estoy absolutamente seguro que este problema al que hago referencia está fuera de la jurisdicción del municipio de La Paz y ya corresponde al municipio de Mecapaca sin embargo ahorita es absurdo responderte no es un problema del municipio de La Paz que lo resuelvan los vecinos está claro que el gobierno municipal tiene un conjunto de capacidades mayores que se han venido trabajando con mucha inversión de manera muy sistemática en los últimos años igual que ocurrió en el deslizamiento de Alpacoma el gobierno municipal ha desplegado en coordinación con el municipio de Chocale y con el municipio del alto un conjunto de técnicos hemos contribuido con un informe técnico y por supuesto si podemos colaborar y contribuir con algún criterio técnico recomendaciones para plantear una alternativa de solución ya sea a la gobernación o al municipio de Mecapaca con el mayor compromiso de una metrópoli lo haremos no sé si pudieras John por favor mandarme a través del contacto eso precisamente se la mandamos a la comunicadora suya hace un minuto nada más don Juan Pablo Palma entonces vamos a esperar la confirmación como todo pasa tan rápido de que esto se haya producido en la fotografía hay dos agentes me parece que son no sé si de la alcaldía o policías y está incluso presentado el lugar a ver para la gente en general vamos a confirmar entonces con don Juan Pablo Palma secretario de riesgos de la alcaldía entonces esta información que nos llega en cuestión de minutos para darle un un tiempito don Juan Pablo Palma agradeciendo su atención y preocupados también por el tremendo árbol que cayó ahí en la zona sur afectando a varios vehículos ¿no? ¿qué se hace con estos árboles Dios mío? yo creo que es un tema multidimensional está claro que el árbol estaba muy deteriorado pero también a lo que nosotros nos preocupa es la forma discrecional que la población todos nosotros hacemos uso del espacio público de pronto lo del árbol era algo que no podía preverse ha sido algo intempestivo el árbol se vino abajo básicamente porque las raíces estaban podridas eso es lo que explicó la gerente de Ema Verde es un accidente definitivamente es algo que no se podía prever por lo menos con la magnitud de lo que ha ocurrido también hacer notar a la población o sea ese es un espacio donde no está autorizado el parqueo y lastimosamente los propietarios de esos vehículos acomodaron sus vehículos de manera casi permanente porque si si trabajan en el centro médico de referencia es que ellos dejaron los vehículos probablemente por toda la jornada o parte de la jornada de estacionación en un lugar que no estaba adecuadamente previsto para un tema de parqueo es decir es decir a ver es decir si ellos quieren en este momento decir devuélvame el coche porque es trabajo de la alcaldía este árbol estaba muy grande y se cayó por ejemplo un momentito está parqueado en lugar que no está permitido esa es la respuesta no solamente yo creo que eso es parte del problema o sea insisto estamos haciendo uso de los espacios públicos por lo menos no de manera responsable lo mismo nos está ocurriendo en dos o tres eventos que hemos tenido de mediana envergadura en el macro distrito periférica donde de manera recurrente el material de arrastre que está escurriendo por las quebradas se debe a movimientos de tierras que se están realizando en las partes superiores nuevamente es un uso inadecuado por lo menos irresponsable de estos espacios públicos eso no representa que no tengamos algún grado de responsabilidad en el tema del mantenimiento y demás insisto era un tema que no se podía prever más allá que en algunos medios hemos escuchado que hay notas y reclamos seguramente Emma Verde responderá en cuanto corresponda pero el riesgo viene también con el grado de vulnerabilidad y si nosotros no tomamos cuidado en ciertas decisiones como ciudadanos vamos a tener este tipo de problemas por suerte y lo que hay que rescatar es que no ha habido ninguna pérdida de vida o daño físico a las personas pero hay que tener cuidado y la población tiene que tener muy en claro que este tema del incremento de la vulnerabilidad en esta época de lluvias no solo se aumenta con los árboles por supuesto también en construcciones que están próximas a los ríos el uso inadecuado del espacio de los aires de ríos para emplazar algún tipo de viviendas o construir como en algunos casos hemos visto debajo de farallones o encima del talud donde claramente la población está muchísimo más vulnerable Don Juan Pablo Palma gracias solo al final en estos segundos ¿cuántos autos fueron los perjudicados ayer por la caída de este árbol? tres que estaban parqueados un cuarto que estaba circulando que por la pericia del conductor no se vio no se vio alcanzado bien gracias Don Juan Pablo Palma lo volvemos a llamar en un ratito para confirmar esto de mi padre le parece un abrazo gracias bueno nuestro queso y marraqueta llega a las 11 y 20 casi casi mejor le invito a almorzar digo yo a nuestra invitada de hoy bueno nuestra culpa pero le agradezco tanto que haya cambiado el horario de la entrevista de hacer el esfuerzo por estar con nosotros miren a quien tenemos en el queso y marraqueta Cici Áñez que lindo que estés con nosotros en el programa muy buenos días bienvenida desde Santa Cruz que tal John yo tan agradecida por tu invitación y feliz de poder estar en este contacto con vos con tu audiencia aunque sea así a través del Zoom pero creo que las tecnologías en estos tiempos nos logran acercar no más que grave esto de la comunicación tan partida en un país tan multicultural resulta que tienes una tele para Santa Cruz otra tele para La Paz como que el país está dividido en comunicación de esa manera te lo digo porque te extrañamos mucho en la tele ¿qué estás haciendo Cici Áñez? bueno te cuento que hace cuatro años asumí el reto de ser la gerente de comunicaciones responsabilidad social empresarial de Farmacorp entonces estoy trabajando en esta cadena de farmacias desarrollando una parte igual de comunicación pero distinta cuando me llegó la invitación lo tomé como un reto y como una forma de ensanchar mi vida profesional y mi vida también como ser humano ¿no? porque al afrontar nuevos retos implica nuevas conquistas en lo personal nuevos conocimientos nuevas disciplinas así que eso es lo desafiante de la vida lo que vos mencionabas ayer ¿no? hacer que esta aventura de ser periodista incluya nuevos skills para poder seguir avanzando en la vida ¿no? ya te imagino es decir de estar ahí promoviendo como periodista comunicador a la ley de imprenta pasas de repente al Bademecum ¿no? a conocer de moléculas de medicamentos pero sobre todo a conectar y a transmitir lo que lo que somos como empresa en Farmacor una empresa dedicada a cuidar la salud y el bienestar de las familias en todo el país con presencia en los nueve departamentos y esto es lo más hermoso de esta nueva etapa en la que estoy que me ha permitido bueno antes de la pandemia viajar muchísimo visitar este muchos departamentos de manera muy frecuente y ahora ya cuando encuentro los espacios entre Ola y Ola también viajo y al interior del país y eso me encanta y hoy me imagino entrando a trabajar ¿no? a Farmacor de repente entra Sisi hola ¿cómo está el nolotil? ¿no? sí, sí te cuento pero que lo van a reemplazar por el metanisol magnésico por ejemplo ¿no? y le dieron el alparasolama ¿así es la conversación tuya o no? bueno no tan especializada porque tenemos profesionales que dominan perfectamente todos esos nombres que honestamente me cuesta mucho de hecho no los domino pero ahí voy ahí voy si se te metió el tema del periodismo tú estás todos los días ¿sigues en el deber haciendo el el streaming del deber? no ya no estoy en el deber desde septiembre del año pasado estuve un año colaborando con ellos y desde septiembre que se terminó nuestro contrato ya no pero sí siempre de cerca y colaborando en algunos proyectos especiales colaborando sobre todo a don Pedro Rivero el director del diario antiguo ¿no? el diario de la multiplataforma digital el deber que ahora ha asumido el reto de jefe de carrera de periodismo en el primer año que se está implementando la UNTRANZ aquí en Santa Cruz así que participo siempre de actividades vinculadas con el con el periodismo que es algo como sabes John que no se puede dejar o sea uno es periodista hasta la muerte de hecho en Farmacorp y eso lo agradezco muchísimo me han permitido desarrollar y seguir con esa vena periodística generando medios para Farmacorp tenemos una revista de salud y bienestar que se llama Buen Vivir que se alimenta a diario o sea que que tengo coordinaciones con periodistas generación de contenidos enfoques temas todo lo que tiene que ver obviamente con este periodismo enfocado a la salud y el bienestar hacemos podcast también destacando el aporte y el conocimiento de profesionales médicos bolivianos y es una ruta interesante el desarrollar el periodismo de marca que se llama que también es una tendencia importante a nivel mundial una preguntita así ¿cuál es el número de NIT de Farmacorp por favor? no mentira mentira querida Sisi pero no has dejado de hacer periodismo tú dices esto es difícil de dejar a ver las tres cosas que en tu cabeza estén de las últimas noticias que estés siguiendo con ese corazoncito de periodista ¿cuáles serían? dos dame dos de esos hechos que están en tu corazón bueno hoy nos hemos despertado en Santa Cruz digo nos hemos despertado porque yo anoche me dormí muy temprano y esto sucedió al filo de la medianoche con una tragedia ocurrida en el mercado 4 de noviembre uno de los mercados municipales que hay en Santa Cruz que se vio afectado por un incendio que comenzó en uno de los puestos y ha afectado a los comerciantes y mirar las imágenes el terminar una jornada de trabajo irte a descansar y de pronto despertar hoy y saber que no tenés tu fuente de ingreso porque fue consumida por el fuego eso es algo muy muy doloroso ¿no? de gente trabajadora de gente que que se levanta muy temprano que se va a dormir muy tarde y que y que está siendo afectada por eso esa es la noticia que más me ha impactado hoy y bueno seguimos los temas de coyuntura ¿no? como el juicio a Yanine Áñez el tema de la justicia también es un tema que seguimos en realidad los periodistas seguimos todas las noticias pero esas son las que se me vienen ahora a la mente querido John y así cuando hablas por ejemplo de ítems fantasmas ¿qué opinas? siento la misma frustración que sentimos todos creo en Santa Cruz ¿no? que algunas personas vean la oportunidad y lo que tendría que ser un privilegio de servir a la ciudadanía de servir al pueblo se convierta en la oportunidad para poder robar o para poder generar riquezas de manera indebida y caer en esos delitos es triste es lamentable porque cada vez nos enteramos de estas noticias que te muestran la crisis profunda de valores que tenemos en la que estamos como sociedad ¿no? gente joven gente con quizá un futuro profesional brillante que vea truncada su vida por la ambición por la ambición eso es eso es terrible en el lado político penal judicial eso es terrible pero cuando analizas la parte humana y la crisis de valores como te digo eso es realmente muy 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 triste muy desolador creo yo y desesperanzador no tenemos ahorita como boliviano o cuesta mucho como boliviano buscar donde anclar una esperanza ¿no? bien si si me das el gusto de tenerte de compañera de programa unos minutos nada más ¿sabes? está con nosotros Estefanía Morales la diputada del movimiento al socialismo tengo entendido que está en Brasil ¿está aquí? ok es parte de esta comisión que está tratando la extradición de Antonio Parada ¿la entrevistarías conmigo? si si te pido ese favor ¿quieres? eh bueno ok vamos a presentar entonces a la diputada Estefanía Morales diputada ¿cómo está? muy buenos días un gusto saludarla bienvenida a Fides sí eh muy buenos días muchísimas gracias querido John saludarte y también por tu intermedio saludar a Cici que nos está que está acompañando este programa muchísimas gracias diputada ¿qué novedades tenemos en este objetivo que ustedes se han trazado la extradición de Antonio Parada en el caso de los sitios fantasmas en Santa Cruz sí bueno justamente yo acabo de llegar a la ciudad de La Paz hoy tenemos sesión en la Cámara de Diputados pero sin embargo ya el día de ayer ha concluido nuestra comisión que hemos estado de viaje en Corumbá y luego hemos sostenido una reunión en Mato Grosso en otra provincia para poder así también llegar ante el régimen penitenciario porque hace dos días atrás se especulaba que el señor Antonio Parada Vaca estaría agredido físicamente por lo cual nos ha llamado bastante la atención justamente en el viaje que realizamos y es así que nos hemos constituido hasta la cárcel de Mato Grosso para evidenciar si eso fue claro o falso y hemos podido conversar con el encargado del régimen lo cual nos demostró nos mostró la foto nos mostró los videos nos mostró el card de su ingreso quién estaría en buenas condiciones físicas y así también al al conversar con el encargado estaba de salida su abogado del señor Antonio es un abogado brasilero y él también nos había confirmado de que su cliente estaría su defendido estaría con buenas condiciones y que él también se enteró de esto en Bolivia y que era totalmente falso diputada diputada ¿qué le pasó entonces? ¿lo pegaron dentro de la cárcel Antonio Parada? ¿por qué esos moretones y demás? sí es falso querido John no existe ningún moretón en la cárcel hemos podido comprobarlo con el régimen tanto de Corumbá porque primero él estaba en Corumbá con detención preventiva y luego los trasladaron hasta Campo Grande hasta otra cárcel que es a cinco horas ahí paso a paso la posta Cici Áñez en Santa Cruz ¿cici? diputada es decir que ustedes solicitaron ver a Antonio Parada y no se los permitieron no lograron tener una conversación con él nosotros no quisimos tampoco tener la conversación porque entendemos que eso ya está dentro de un proceso de investigación tampoco es que queremos realizar esta investigación que ya está realizada en el Ministerio Público solamente fuimos a confirmar como acá un régimen penitenciario que es abierto si estas imágenes eran reales y lo cual nos confirmó hasta su mismo abogado que salía de la cárcel de la carceleta a visitarlo a su dependido nos confirmó de que si era falso esa imagen que circulaba en Bolivia diputada perdón sí, sí, sí adelante Cici, disculpa no si Antonio Parada ha hecho alguna declaración y si ustedes han tenido acceso a esas declaraciones y en qué parte del proceso de extradición se encontraría bueno nosotros justamente ayer hemos sostenido la reunión también por los diputados de Campo Grande que son dos diputados dos parlamentarios de Brasil para poder hacerle conocer este caso y porque para nosotros es muy importante la extradición de Antonio Parada y también se le informó de su otro hermano que se encuentra en Panamá que está bajo el mismo procedimiento el día de ayer ya justamente la fiscalía el Ministerio Público lo ha imputado por seis delitos y esos delitos que lo ha imputado ya está transcrito en portugués porque tiene que ser así la imputación en portugués va ante un juzgado y el juzgado ya envía el exhorto de extradición a la cancillería y la cancillería de cancillería a cancillería lo que hemos sostenido en esta reunión con las autoridades con los diputados que son diputados igual allá es que ellos nos han pedido de que también pudiéramos colaborarnos en realizar una petición un informe escrito que es así como la realizamos acá en nuestro país ellos la van a realizar en Brasil para poder estar presente en ese caso de extradición dentro del proceso una pregunta más diputada se decía que la extradición podía ser difícil si Antonio Parado hubiera solicitado por ejemplo un asilo antes de comenzar este pedido de extradición ¿qué saben ustedes de esto? ¿ha pedido algo o no ha pedido algo Brasil Parado? bueno el señor Antonio ha realizado esta solicitud entendemos que ha sido antes del 28 de diciembre ha solicitado refugio y entendemos que refugios son para aquellas personas perseguidas políticos y en este caso no estaría la figura que sin cada porque no es ningún perseguido político él ha sido el jefe de recursos humanos de una alcaldía y es así que el 28 de diciembre la Interpol justamente alerta esto y lo capturan en Corupá cuando él estaba haciendo seguimiento a su refugio y el 25 el 25 perdón lo capturan cuando él ya estaba haciendo seguimiento ante su refugio y ese refugio va a correr porque hay un Consejo Nacional de Refugiados que es el CONARE que existe en todos los países aquí Bolivia igual entonces entendemos lo que nos decían los diputados ayer que este CONARE sesión a dos o una vez al año de todas las solicitudes de todos los refugiados y bueno y serán ellos será la Cancillería el órgano ejecutivo que determinará si existe o no existe pero sin embargo nosotros para nosotros hacerle conocer esto también a los parlamentarios por qué solicitamos la extradición y por qué no sería competente un refugio también lo hemos explicado hemos coordinado algunas peticiones de informe escrito ¿Alguna última pregunta? No, por mí nada más Muchísimas gracias diputada le mando un abrazo gracias por esta entrevista en Fides No, muchas gracias Gracias Sí, sí está en tus venas está en tu sangre definitivamente qué lindo compartir así la palestra del medio de comunicación contigo tengo entendido que tu papá era periodista deportivo la familia de Gran Tradición o no podía relatar un partido de repente que no te voy a pedir que lo hagas tranquila No sé no relataría un partido porque sé que es muy difícil yo lo veo difícil relata bueno, mi papá periodista deportivo comentarista uno de los primeros radialistas en Santa Cruz y también tenía un programa de música y lo sigue haciendo ahora en la radio mis dos hermanos son relatores de fútbol ahora mi sobrino y mi hijo también están como tercera generación ya entrando en esto del periodismo entonces creo que es algo que herencia familiar lo llevamos en la sangre es nuestra pasión nos encanta verdaderamente y me siento muy orgullosa y privilegiada de haber nacido en la familia que nací con este amor y esta pasión por la comunicación sí, sí gracias gracias por tu amabilidad gracias por tu espera gracias por tu sonrisa gracias por participar en el programa también como conductor unos minutitos aquí en Antes de Mediodía de Fides te agradezco tanto que nos hayas dedicado estos minutos y como siempre te deseo toda la suerte del mundo sabes sé que estás muy cómoda en tu trabajo pero volvé a la televisión a estos programas informativos de preguntas de entrevistas sí, sí hace falta en la tele muchas gracias John bien lindo de vos de verdad que lo tomo con mucho cariño con mucho respeto y siento mucha admiración por vos como ser humano y como profesional así que no podía perderme esta oportunidad de compartir unos minutitos con vos y con tu audiencia así que quedo muy agradecida y a la orden para lo que lo que haga falta en el futuro gracias me duele un poco la cabeza ¿qué me aconsejas? Tomás lo que yo tomo es fuertísimo sí, porque no soy muy muy resistente a los dolores ketorol sublingual pero eso no se puede hay que ir al médico ¿a quién me puede ir a comprar un ketorol sublingual? esos pastillitos que se chupan ¿no? ¿sí? ¿no? lo pones de dos de la lengua y actúa actúa de inmediato pero no hay que automedicarse no hay que automedicarse eso es lo bueno lo voy a anotar aquí porque si te tenés alguna otra enfermedad y ese medicamento tiene alguna algún componente que te puede disparar otra cosa así que no por favor no tomen en cuenta lo que acabo de decir el ketorol mañana están pillados contra la pared ¿por qué? ¿qué fue? no sé alguien me dijo ketorol ¿no? no, 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 no por favor delet, delet, delet borremos Sisi Añez con nosotros en el queso y marraqueta acá en FIDE vamos a la pausa y volvemos enseguida amigos chao Sisi 1141 y lo del hundimiento del puente Lipari había sido verdad ¿no? lo confirmamos entonces con don Juan Pablo Palma secretario de riesgo de la alcaldía don Juan Pablo estamos otra vez con usted ¿cierto? entonces lo confirmamos sí, correcto John agradecerte por la alerta sin embargo ya es un es un evento que también está siendo atendido por la subalcaldía de Mayaza un poco paso a describirte cuál es cuál es el hecho bajando antes de llegar al puente Lipari eso sí es jurisdicción del municipio de La Paz hay dos elementos que es bueno que se conozca uno es que la organización Humamanta hace algunas descargas de las aguas superficiales no precisamente de manera adecuada y también hay una comunidad que es la Liguaitaipi que tiene el servicio de agua a través de una cooperativa que no es administrada por EPSA habíamos pensado que una de estas dos podía ser la causa del sifonamiento se trata de un sifonamiento en plataforma es considerable estamos hablando de un sifonamiento que empezó con unas dimensiones a procesos de dos metros y medio por uno y medio en las fotos que hemos compartido con tu equipo de prensa se puede apreciar que ahorita el hueco es mayor pero ya se están haciendo las intervenciones se ha coordinado con algunas empresas de servicios de telecomunicaciones que tienen servicio enterrado también está en camino YEPFB porque ustedes aprecian en las fotografías hay una tubería amarilla esa corresponde a conexiones secundarias de gas domiciliario y en la parte de abajo ustedes pueden apreciar una tubería de mayor calibre probablemente debe ser unos 20 milímetros probablemente un poco más que corresponde a la matriz principal de suministro de agua potable hacia las comunidades que están por debajo del puente del Ipari Entonces la cosa es agua es gas y es telecomunicaciones lo afectado por el hundimiento de la plataforma Estamos hablando que hay probablemente y eso ya le corresponderá a cada empresa prestadora de servicio evaluar el tema de la afectación es evidente en las fotografías que hay un problema o que se podría haber afectado la tubería secundaria de gas y el problema se debe a una fuga que se ha identificado en horas de la mañana en el sistema de la matriz de EPSAS están procediendo ellos a realizar los trabajos estiman que los trabajos van a durar hasta las 4 de la tarde está a cargo el ingeniero Peñalosa y se espera en base a la información que hemos recibido que hasta horas de la tarde los dos carriles de la vía van a estar van a estar habilitados hay gran desplazamiento de personal de EPSAS están ya con cuadrillas con equipo y con equipo pesado y se aprecian unas retroexcavadoras que están realizando hacer la excavación seguramente harán el briraje correspondiente a la tubería y corresponderá la reposición de la plataforma y luego la restitución del asfalto no con el ánimo de buscar responsabilidades o eximirnos de alguna si es que nos corresponde pero es un tema que atinge de manera exclusiva al servicio de EPSAS de cualquier forma tenemos personal de la subalcaldía desplazado que está coadivando y coordinando los temas que así se requieren en cuanto a autorización para apertura de zanjas y demás y es un tema que lo vamos a resolver de manera coordinada pero la responsabilidad mayor recae en EPSAS ok 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 la responsabilidad mayor en EPSAS entonces por el hundimiento de esta plataforma muchísimas gracias Juan Pablo Palma le agradezco el secretario de riesgo de la alcaldía tengan cuidado antes del puente Lipari hay un hundimiento entonces esto está perjudicando de diferentes maneras no solamente la transitabilidad agua telecomunicaciones y gas la cosa está bien dura por ese lado gracias vamos a Sucre con Edwin Urizar por favor a continuación y escuchen bien esto salió en conferencia de prensa el fiscal general hace minutos nada más miren lo que dijo que no se va a permitir que ninguna autoridad dependiente de la instancia del ministerio público o sea ningún fiscal incurra en protección a feminicidas e incurran en corrupción por protección a estos se ha instruido la intervención atención esto es muy importante se ha instruido desde el fiscal general la intervención a todos los asientos fiscales con oficinas especializadas en violencia y delitos de género Edwin Urizar nos tiene el informe desde la capital ahora Edwin muchas gracias John el cordial saludo desde la ciudad de Sucre sede del ministerio público efectivamente tal lo anticipaba el fiscal general del estado en conferencia de prensa ha dejado claro de que no se va a permitir en esta instancia investigativa que existan hechos de corrupción o hechos de protección hacia violadores o feminicidas como se ha evidenciado con la participación de algunas autoridades ahora suspendidas y también procesadas a nivel nacional en el caso que se ha destapado y que es tan conocido a nivel nacional del psicópata sexual Choque de alguna manera esta instrucción sale desde el ministerio público para investigar en todos los asientos fiscales que tienen oficinas especializadas en violencia de género principalmente con esta especie de intervención que se va a desarrollar en las próximas horas donde se pretende sanear de alguna manera y evidenciar si existen más casos de protección a violadores o feminicidas escuchemos las declaraciones del fiscal general del estado en esta conferencia de prensa en el marco de sus atribuciones legales y de estricto cumplimiento a la constitución política del estado comunican a la población en general que todo servidor o autoridad pública que haya incurrido en actos de negligencia o corrupción en la investigación de estos casos y que hayan favorecido a la puesta de libertad de este y otros criminales condenados están siendo sometidos a investigación y procesamiento penal más aún si se encuentran involucrados miembros del ministerio público las investigaciones en contra de los actos criminales cometidos por Richard Schoke así como de los actos de corrupción de servidores públicos que lo beneficiaron con la obtención de su libertad continuarán con la intervención del ministerio público a través de los fiscales especializados en ese orden se vienen desarrollando acciones orientadas a la identificación de conductas delictivas de funcionarios vinculados a la administración de justicia que ponen en riesgo el efectivo cumplimiento de las condenas obtenidas por el ministerio público en hechos tan sensibles como son los feminicidios asesinatos y violaciones habiendo subido acciones inmediatas en mérito a las cuales se recapturó a delincuentes condenados que se encontraban en libertad e incluso reincidiendo bueno a ver a ver aquí hay que decir algo se instruye la intervención a todos los asientos fiscales con oficinas especializadas en violencia y delitos de género para que no exista o sea a futuro ningún tipo de hechos de corrupción oiga no debería decir se van a intervenir para revisar procesos que tienen que ver con este tema y hallar irregularidades Edwin así es John en la conferencia de prensa decía bien claro el fiscal general que se está iniciando estos procesos investigativos en todos estos asientos fiscales que tienen oficinas especializadas de atención a violencia y hechos de feminicidio se quiere evitar que hayan favorecido en los procesos investigativos algunos funcionarios del ministerio público para que se dé una condena menor o se investigó se los pueda otorgar medidas sustitutivas a la detención o que no se los haya condenado oficialmente a estos autores de casos de violación de feminicidios por lo tanto a partir de esta jornada en los asientos fiscales que tiene el ministerio público a nivel nacional donde se cuenta con estas oficinas especializadas tengo entendido que en cada una de las capitales existen estas oficinas especializadas están siendo proceso de investigación todos los actuados en los casos referidos ok 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 van a investigar lo hecho y para prevenir a futuro estos dos temas son importantes Edwin así es John es lo que ha manifestado el fiscal general a través de esta conferencia de prensa brindada la mañana de esta jornada ok ese es el tema ese es el tema lo decíamos ya desde días atrás no solamente tenían que ser el tema de los jueces no los juzgados sino también el tema de la fiscalía ok veamos como va gracias Edwin Urizar te mando un abrazo grande a vos que está pasando en Costa Rica en este momento hay un evento muy especial al que le queremos prestar atención suma atención desde hace mucho tiempo atrás un sufrimiento a cuestas Olga Palma ha estado luchando por encontrar a los restos el cuerpo de Juan Carlos Flores Bedregal en la época de la dictadura y hoy resulta que el estado boliviano deberá presentarse ante la corte interamericana de Costa Rica para responder sobre la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal vamos con don Rafael Subieta el abogado de la señora Olga Palma que ya está en este momento en Costa Rica para que nos cuente un poquito de este hecho doctor muy buenos días bienvenido esto a que hora es hay atisbos de que el estado boliviano sea representado en esta audiencia hoy adelante por favor como está muy buenos días estimado John es un gusto poder estar con ustedes y con toda su audiencia efectivamente nosotros ya nos encontramos junto con todo el equipo jurídico y las víctimas que es las hermanas Flores Bedregal para poder enfrentar al estado el estado va a estar representado por la procuraduría general del estado a través de sus abogados jurídico que mañana a las 11 de la mañana hora boliviana va a estar sentado como acusado frente a la corte interamericana de derechos humanos en un proceso emblemático y que debe brindar las reparaciones para todas las víctimas de la dictadura y en especial para la familia del señor Carlos Flores Bedregal le tocó le tocó al gobierno de Arce estar representando al estado ¿no es cierto? y que mande a la gente pero ¿cuál es la posición de ambos? ¿cuál es la posición del estado digamos representado y cuál es la posición de ustedes? bueno la posición del estado es una posición lamentable respecto a la desaparición forzada del señor Carlos Flores Bedregal porque ellos establecen según su posición que habría sido asesinado simplemente que ellos ya habrían reparado con ciertos procesos legales y que en Bolivia existiría verdad justicia y reparación para las víctimas de la dictadura lo cual nosotros plenamente hemos demostrado ante el sistema interamericano que no es cierto los procesos no han determinado el paradero del señor Carlos Flores Bedregal ni tampoco han esclarecido de qué manera han sucedido los hechos no se han encontrado los restos y por supuesto no hay un acceso a los archivos militares de la época de la dictadura que eso es un tema de orden público interamericano muy importante no sólo para Bolivia sino para la región ok se dice que lo que falla ahora esta corte interamericana en Costa Rica va a ser de cumplimiento obligatorio para el estado no es cierto así es en virtud de que Bolivia es parte de la convención americana de derechos humanos todos los fallos que emita la corte interamericana de derechos humanos como tribunal judicial internacional son vinculantes y obligatorios para el estado de Bolivia no sería la primera vez que falla en contra de Bolivia y que el estado tiene que dar cumplimiento en otros casos ha dado un cumplimiento parcial pero se hace un seguimiento para que el estado vaya cumpliendo en determinado tiempo perfecto doctor el ánimo como está es decir para llegar a esta instancia han tenido que pasar ¿cuántos años? bueno tomando en cuenta que es la familia la que ha movido todo el sistema internacional están 42 años desde la desaparición de su hermano desde el 2006 ante la comisión interamericana desde el 2018 ya ante la corte interamericana llegó la pandemia pero estamos completamente seguros de nuestra posición sabiendo que las víctimas tienen la razón y que el estado tiene que responder ante este negacionismo continuo y permanente en el cual han permanecido los hechos doctor están ahí está ahí también la señora Palma absolutamente a todos ¿a qué hora va a ser esto? ¿es mañana a las 11? ¿este evento? así es mañana a las 11 de la mañana hora boliviana se va a transmitir en vivo a través de las redes sociales de la corte interamericana de derechos humanos y a través de la página web de la corte interamericana de derechos humanos entonces van a poder ver a un aperito al estado responder en vivo a nosotros y a la señora Olga Flores Bedregal declarando también ante los 7 jueces de la corte interamericana gracias doctor Rafael Subieta estaremos atentos le mandamos un abrazo nos vamos a la pausa última en Fides antes de mediodía en su programa bueno y al final solamente enviaron un gran saludo a Cobija la ciudad de Cobija está de aniversario el día de hoy a todos los cobijeños acá en La Paz en el resto del país a los que nos escuchan allá en Cobija también ante la señal de Fides un gran abrazo son 116 años de la batalla Bahía ¿no? que terminó con la fundación de la ciudad de Cobija 116 años de aniversario de la ciudad de Cobija con un poquito de musiquita y estas imágenes en el streaming nos vamos hasta mañana con Antes de Mediodía hasta mañana a las 10 con 10 abrazos para todos ya viene la hora del país obija tiene hermosa